Esto fue así. Y después, no sabemos si le avisan a Milone que él estaba y no quería que ella esté, o ella va de casualidad, pero Milone llega al lugar. Y después, cuando él baja y le hace estos masajes a Andrea Esteves, es cuando ella se saca y va y trata de saludarlo, él no la saluda, y empieza toda esta cosa donde ella le empieza a gritar, y bueno, la sacan y pasa lo que estamos contando, ¿no? Que él le pide disculpas públicamente a los comensales, a la gente que estaba comiendo, diciendo, bueno, esta situación se ha desbordado, les pidió disculpas por lo que ha pasado. ¿Llora Antonia por esta situación también? ¿Qué le pasó a Antonia? ¿Qué le pasó a Antonia? Es una situación límite, diría a Milone. Es una situación límite, no le hagan llorar. Está volviendo escuchar lo mismo, no debe ser eso. Ahora, Nito, bueno, no sé si estás en condición o querés compartir, ¿qué te dice él? Esta mira está chiflada, disculpada, no tengo nada que ver. En realidad es un tema, sinceramente ustedes me conocen, no me gusta meterme en cosas que... Pero digo, como mujer también, me parece que ya se olvida que él tiene una relación hace tres años conmigo, porque habla como si estaría solo. Pero, y digo, tenemos una relación de tres años y como mujer, me parece que hay un momento que decís, hola, soy la novia, o sea... Claro, tenés que ubicarla. O sea, en su momento creo también, cuando yo hablé, dije, por respeto en su momento a su ex mujer, a Cecilia Oviedo, y a sus hijos, como que no estaba bueno lo que pasó. ¿Los chicos qué opinan de todo esto? Es un tema que no lo hablamos. No, tampoco. Lo hablamos un momento, creo que Sabrina había opinado cuando yo en el programa dije que era momento de dar vuelta a la página, porque claro, siempre hay un programa y seguía hablando de él, y es como diciendo, yo no hago prensa de... Pero si vos sentís que está enamorada todavía, Milone de Nipo... Yo creo que cuando uno tiene un amor verdadero, y si esto era en secreto, lo guarda y se lo lleva a la tumba. ¿Y por qué lo dice entonces? Creo yo, esos amores... Estará despechada, enojada, dolida. La verdad es que no sé, y tampoco me interesa comprenderla, ni entenderla. Lo cierto es que ella habla con... es muy apasionada, ¿no? Bueno, también es muy tanguera, es muy personalidad. Me crucé y lo vi, digo, es como... Es como algo que está muy fresco, ¿no? Lo digo con... Pero esto pasó creo que hace siete años, después de hace tres años que yo estoy de novio con él, y siempre ella siguió hablando como que si yo no existiera... Claro. Eso te tiene que molestar un poco. Nunca me nombra igual, nunca tuvo... No, no. No me nombra, pero sí hablando como que si él estaría solo, digamos. No habla como en presente, y dice, tenemos un vínculo, y si tenemos un... ¿Qué vínculo? Tienes esos tres años y medio que está con vos, ¿entendés? Por eso digo, es un poco raro todo. Igual es una cosa que a mí no me quita energía, no me va a modificar la relación para nada. Y no te da a sospechar, digamos, que puede haberse... Como así tuvieron una relación oculta en el pasado cuando él estaba con otra mujer, aunque él dice que fueron justamente las interrupciones de su relación que estuvo con ella. Digamos que no es que fue superpuesto. No te hace ruido decir, ¿seguirá pasando algo? Yo no sé nada. No, yo si te ponen, confío. Confías en él. Confío y no pierdo energía en decir, ¿con quién? No, para nada. Porque ella habla en tiempo presente. Sí, sí, sí. De hecho, no hay un vínculo telefónico por mensajes o eso, entre ellos, ¿no sabés vos eso? Ella dice que se mensaje. Porque ella reclama justamente eso, digamos, él pidiendo que lo salude en esta temporada. Claro, como que él... Y cuando tiene la posibilidad, le quita el saludo. Entonces ahí se siente ella boludeada, es lo que yo interpreto, que le anda diciendo por todos lados que quiero saludarla, quiero hablar con ella, y cuando se presenta la oportunidad no lo hace, ¿no? Eso supuestamente él lo dice, porque como pasó ese episodio... Yo también me sorprende un poco que él diga eso, que la quiere saludar, la verdad que tampoco estoy al tanto, yo creo que no es así. No, me parece que Nito es políticamente correcto, entonces a lo mejor hace como un... No sé, es un tema de verdad que no sé cuál es la intención de seguir hablando de lo mismo, hasta la gente misma dice, otra vez hablando de Nito. Lo que pasa es que dicen que, a ver, en la cantidad de episodios que han protagonizado, este fue el peor. Dicen que fue un escándalo tremendo, que realmente los gritos de milones se escuchaban hasta en la vereda, que realmente estaba sacada y que hubo que acompañarla, por eso se dijo que habían venido médicos, aunque ella dice que no hubo ambulancia, se sintió que una ambulancia llegó al lugar, bueno, en fin. Bueno, tenemos nota con Andrea Esteves, otra de las protagonistas, amiga de la profe. Vamos a escuchar qué dice Andrea. ¿Cuiste testigo ayer de lo que sucedió? Chicos, que hablen ellos, yo no tengo nada. Sí, sí, Cecilia Miloni reconoció todo lo que sucedió. Bueno, nada que decir, nada. Lo mejor que termine todo esto. ¿Pero cómo lo vinieron ustedes? ¿Se te nombra a vos como tercera en Discordia? ¿A mí? ¿A vos? No, chicos, no, chicos, no tengo... Por favor, no me metan. No tengo nada que ver en esta. ¿Se te nombra a vos como tercera en Discordia? No tengo nada que ver en esta, al contrario, así que... ¿Viviste como compañero de Teatro de Milito? Chicos, no tengo nada que decir al respecto. Pero te choqueó lo que pasó, una situación como mujer y mujer. Difícil para los dos. O sea que fue, fue complicado. Ese que fue el gran escándalo del verano. Sí, sí, sí. La noche de fin de semana. Es la madrugada del domingo, en realidad. Sí, cuatro de la mañana. Claro, y lo que parece que fue el detonante es la situación de Artasa haciendo el masaje de Sandra Estevez. Por lo menos eso es lo que cuentan. Y es cuando se siente Miloni que llega al lugar donde él había preguntado antes si estaba o no estaba. Bueno, cuando ve que se encuentra con toda esa situación, se pone... Igual a ella no le debería molestar. En todo caso, es alguien que le molestaría a mí. Claro, tiene que ser vos. Claro. Y decime la verdad, ¿no te molestes ni un poquito? De verdad, pero no te lo digo como tratando de sacarte mentira verdad. Sí, por Andrea decís... De que le haga masajes a una chica en público, digo, no. Ustedes indiferentes. Yo creo que son muy buenos compañeros de elenco. Se llevan súper bien. Es la segunda temporada, trabajan juntos. Y Andrea es una amiga. ¿A vos te masajea alguno de la hora? No. A mí no, a mí no. Pero digo, es como que yo sinceramente estoy muy tranquila y pongo la energía en mis proyectos, en todas las cosas, disfrutando del presente que estoy en una comedia súper linda. ¿Te la has cruzado a Miloni? ¿Te la has cruzado? No. No. Igual si la cruzo tampoco me interesa saludarla. Pero vos sabés que ningunea la relación de ustedes, que Miloni todo el tiempo ningunea. Es como si no existiera, como si no estuviese con vos. Yo creo que no me tiene presente a mí, eso digo. Y yo como mujer, si una persona, no sé, tengo una historia con alguien, y por más que uno quede enganchado o lo que sea, cuando tiene pareja, creo que es momento, también por dignidad propia, ¿no? ¿Crees que ella se humilla como mujer? Yo creo que mi hija siempre me dice, nunca, lo último que pasa es la dignidad. Claro. Creo que a veces como mujer hay que ubicarse. Creo que todo este escándalo público tampoco la hace quedar bien a ella, que es una artista. No, ella queda bien. Yo creo que tendría que disfrutar de su presente, de lo artista que es. O sea, me parece que no es necesario. ¿Crees que se humilla como mujer con estas actitudes? Pues yo no soy nadie para decirlo. Yo en su lugar no lo haría. Andrea es amiga de Dito. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Ey, que era planteado esto. ¿Qué le ibas a preguntar? Sí, si realmente sentís que Andrea es amiga tuya. Amiga, exactamente. Eso, tras la pausa. Y seguimos acá con Silvina que está haciendo un éxito aquí. Vamos a repetir que estás haciendo un éxito. Sí, de jueza a domingos estoy con negro, blanco y sangre de Premier con, bueno, un elenco desolvante. Para mí de lujo, ¿no? Estamos hasta el 3 de marzo. Perfecto. De jueves a domingo. Había quedado una pregunta pendiente. Sí, realmente, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, le preguntaba a Silvina si, sabiendo que Nito y Andrea son amigos, si vos realmente sos amiga de Andrea, como para, digo, estar tranquila en todo lo que está pasando. Para confiar en esta supuesta imagen que habría. Sí, más que nada confío en mi novio, digamos. Y en Andrea, ¿no? No, digo, pero en el caso primero confío en mi novio y después, por supuesto, en Andrea. ¿Cuántas veces sos amiga de Andrea? Trabajamos juntas en Barbierísima, de 2011, y compartíamos camarín y, bueno, de ahí siempre estamos en contacto. Y, más, ayer también hablamos, así que... ¿Ella te dijo algo? ¿Te explicó? ¿Cómo? ¿Te explicó algo de esta situación? No, me había comentado algo, sí, que le habían hecho una nota, qué sé yo, porque habíamos hablado previamente. Siempre habló con ella, estamos en contacto siempre, cuando voy a Mar del Plata, siempre voy con ella, charlamos en el camarín y demás, tengo muy buena relación, pero, digamos que, más que confiar en otra persona, confío en mi novio. Sí, de todo lo que ha dicho Milone, ¿qué es lo que más te molesta? Porque hasta habló de cómo era el miembro de Nito. Ay, 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 pero... Bueno, elogiaba. Perdón, ¿no? Perdón, Vivian, permitime, lo voy a hacer muy sutil, dijo que era rosadito y precioso. ¿Vos? Dijo así, lo dijo Estelita. Estelita, ya íbamos. Sí, digo, no, la verdad, yo siempre digo cosas, soy muy graciosa, pero en este caso digo, hasta que hable de esto, eso, ¿no te molestó, por ejemplo, en ese momento? No, no hay algo que me moleste, a ver. No te saca nada de lo que ella diga. No, la verdad que no. No, no me saca porque... Porque está fuera, perdió. Es que yo creo que no puedo vivir en el pasado de Nito. Vivimos en el presente y como él lo dijo en la nota. Hay que conseguir un novio a Milón, entonces. Pero le gustamos casados, alguno que esté casado. Yo creo que Dios, yo le deseo que Dios le ilumine el camino y pueda seguir adelante y disfrutar el hoy. Yo creo que la vida, si no, se nos pasa y nos perdemos disfrutar las pequeñas cosas que hacen. ¿Pero no te da la sensación que nos quieren separar a ustedes? Bueno, pero eso, no sé. La verdad que no, no presto atención a decir si hay mala energía o no, yo que confío. No, pero vos también tenés como una apertura con la relación en el sentido de si vos te quedás haciendo teatro en Buenos Aires, ese fue Mar del Plata, digo, sabés que lo pueden involucrar con otras mujeres. Vos sos relajada porque si no, nadie aguanta. O se va la procesión por dentro y la manejás mediáticamente, o bueno, no nos enteramos que le haces escándalos y no nos contás, digo, si no, ¿cómo haces? Pero en realidad, con temas de distancia, cuando él hace campaña también en Corrientes, mucho tiempo estamos, yo también tengo mis cosas y no puedo estar todo el tiempo detrás de él. Y otra temporada yo hice radio en Cariló, también que estaba con Coco, que estaba en... Con nosotros. Con Cocosito. Y bueno, y este año yo deseaba hacer comedia. Me parece muy bien. Dije, son dos meses y me parece que está bueno también que yo pueda seguir creciendo y aprovechando mis oportunidades. Pero aproximadamente es la boda, más o menos, días más, días menos. Que no entre Milón y con un arma a la iglesia y quise matar a la boda. No, por favor, Dios, por favor, Dios. Un conejo devolviendo la hoja. Vamos a estar ahí, vamos a estar el día de la boda. No, la verdad es que yo lo tomo con mucho humor. Andrea Esteve está invitada a la boda. Por supuesto, fue ahí, claro. Sí, sobre el enlace. Digo, yo creo que nada me va a opacar este momento, con él estamos muy bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Ese es el caos! ¡Arriba a los novios! ¡Arriba a los novios, va a agradecer! La estética del surio, no hay olívar, que se me acompaña. Y a Eva Solari, por supuesto, y a todo mi elenco. Y a Marta y a Lalo, que son los productores de la hoja. Muy bien, perfecto.